Ha llegado el momento de que se abra la rueda, vamos a echarle humo, vamos a mover esas luces y vamos a ponerle sabor esta noche a Máser Boy ¡Aquí está de guerra! ¡No, no, no! Máser Boy Máser Boy ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar a hablar! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Buenas doces! ¡Todo la belleza es que yuca! ¡Lleguen los compañeros rubios! ¡Siempre Máser Boy! ¡Cuándo son las perros de la vaca! ¡Van Michuga, Marga, Zorro, Buki! ¡Para barcos! ¡Yafro y Güero! ¡El Chino! ¡Siempre Máser Boy! ¡Llegó la banda perrona! ¡Todos los patos! ¡Pum, pum, pum! ¡Famoso rol! ¡Rico Che! ¡Siempre Máser Boy! ¡Es súper tono! ¡Organización! ¡Señor Crazy! ¡La banda de las cosas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Todo medio espíritu siempre andarás! ¡Y alma y espíritu alegrarás! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Baila! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Se llama la comida de los espíritus! ¡La danza! ¡De los espíritus! ¡Tema nuevo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Toda la banda de Grajales! ¡Primo 47 para cuatro panos! ¡Sino Santo Miguel Cabaleón Casas! ¡Y mi zapatero! ¡Para pavo! ¡Siempre Máser Boy! ¡Entre espinas y los padres! ¡Y en un saludo para mis canales! ¡La danza de lejos! ¡Pocos perros locos! ¡Revuertos! ¡Llegó el famoso Chucky! ¡Llegó el chargota, el loco! ¡Ole, un cuchillo, un chiquisito! ¡Mejinha Renata! ¡Para papá y yo, vi! ¡Llegó el chucky! ¡Es me gusta, pluma, siempre Máser Boy! ¡No, no, no! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó el fin travieso! ¡Váximo Cerdán! ¡Vamoso Monche! ¡La esposa Joana! ¡Piturria! ¡No baila, ya no verá! ¡Esta noche! ¡Mexican! Sonideros TV, 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 TV ¡No, no, no! ¡Llegamos! ¡Primos Estrella! ¡Primos Atrevidos! ¡Esta noche es la noche, mi chamaco! ¡Y ella, Chaco, Macribe, para Conejo! ¡Cochimbo, mil! ¡Tiablo, Longo, Pollo y Pando! ¡O para Damián! ¡Para Nacional Chorri! ¡Organización Porfulla! ¡Ellizel! ¡Del cielo cayó en el aviso! ¡Y un bonita! ¡Y en la tierra se deshizo! ¡Vamoso Jordi! ¡Gorda, güero, para el gorra! ¡A la va y vuela! ¡A pinche letrita, eh! ¡Ellizel! ¡Malditos cuervos! ¡Cinco veinticinco! ¡Pechis cayuca! ¡Ellizel! ¡Ellizel! ¡Caderas! ¡Primos de la soledad! ¡Siempre muestra vos! ¡Una vez más! ¡Ya llegó mi hermosa tele! ¡Ellizel! 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 La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú lo bailas ya lo verás Que como un espíritu siempre andarás Y mi alma y mi espíritu alegrarás Todos, 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 todos Vamos iniciando hoy Todos, todos, todos Este saludo se va Para la hermosa escala La gente de Toluca Sabemos el machi Otra vez a la rueda del sabor No, no, no Aquí iniciamos El culpa tiene la mosca Que no puede volar El culpa tiene la reunión de San Judas Tadeo Viene a reportar Famoso Borrego Loco México Salideros TV 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 Tv